Conmoción por la muerte del bailarín Pedro Aunión durante el Madcool. Aunión no solo era un acróbata aéreo, sino también director, actor, coreógrafo y bailarín. La tragedia se adueñó del Festival Madcool, en Madrid, tras el fallecimiento en plena actuación del bailarín Pedro Aunión, un reconocido profesional en el sector que trabajó junto al Indesay Kemp, Rafael Amargo, Pilar López, Cristina Rota, Plácido Domingo y Ainhoa Arteta, entre otros. Pedro Aunión, de 42 años, cayó al vacío en plena actuación, dentro de una jaula y desde una altura de 30 metros. El impacto fue tan fuerte que nada se pudo hacer por salvar su vida. La hermana del artista publicó una nota en las redes sociales, a todos los amigos de mi hermano Pedro Aunión Monroy. Siento comunicaros que hoy ha fallecido. Estaba haciendo lo que más le gustaba, un espectáculo en el Madcool. Estamos destrozados. No tengo su clave del teléfono para avisaros. En principio mañana después de salir del anatómico forense le llevarán al tanatorio de San Isidro, supongo que por la tardes. La noticia de la muerte de Pedro Aunión ha sido muy comentada en las redes sociales, desde donde, además de llenarse de mensajes de condolencia, se acriticó duramente a la organización del festival que decidió no suspender el espectáculo en señal de respeto al artista fallecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!